hola la paloma está suelta por la mañana y la deje suelta porque hay un palomo cenizo perdido y ahora subo y la trampa está palomo cenizo con zapatitos mirenlo ahí estaban casados parece vamos a ver el palomo Ernesto Barbero Ernesto Barbero ahí está mirenlo ahí el tipo estaban casados parece que llevaban rato y yo estaba volviendo y venía a la paloma suelta a la mañana ahí estaba ahí plantado ahí esta es la esencia aquí está el conocimiento poco tiempo veros grupos agreciendo llegaste a su canal pa que vas que no te miento y yo palomero del evento se lo aumento estaba tranquilo en la esquina con el compa dice que hay un canal que nos informa la redonda no importa si es aquí si es allá eso no importa y yo palomero es el lugar que te reporta aquí está la pasión de palomero te contamos día a día el contenido aquí de bueno nos vamos a parar que parece que tenga freno la comunidad que una a dos pueblos gentes aquí está la tradición todo el mundo can 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 aquí está la tradición con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice tan aquí está la tradición ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón aquí está la tradición el hobby que te representa Mácojo es la unión